La vela finca de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ayer estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la pena La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste que si la veían Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez sea su nombre Las pencas nuevas que en maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Yo estoy tranquila porque el maguey le brotan Y que en maguey le brotan Y que en maguey le brotan Que en maguey le brotan Y que en maguey le brotan